¿Cuándo es el mes de Ramadán? Es una pregunta importante para los musulmanes. ¿Qué es el mes de Ramadán? El mes de Ramadán es un mes sagrado para todos los musulmanes del mundo, de todas las escuelas islámicas. Sunnitas, shiitas, hanafitas, malekitas, todos los musulmanes le importa la venida y la llegada del mes Ramadán. ¿Qué es el mes de Ramadán? Es el noveno mes de calendario lunar. Nosotros los musulmanes hacemos rituales islámicos, adoraciones, todo en base de calendario lunar. ¿Calendario lunar qué significa? Significa que cada mes comienza con el nacimiento de la luna en el cielo. Es decir, la luna es como una estrechita muy chiquita que recién nace y después la luna se va a engordar, se va a hacer grande, la luna llena y después otra vez va a ser chiquitita, ¿sí? Y desaparece. Eso es un mes lunar que un mes lunar es entre 29 a 30 días. Y en total en un año lunar tenemos 12 meses lunares y en comparación con un año solar le falta 11 días. Entonces, un mes lunar es siempre menos que un año solar. Entonces, cada año un mes lunar, como el mes de Ramadán, Shahru Ramadán, se va a adelantar unos 11-10 días en comparación con el año pasado. Entonces, casi en cada 36 años, un mes de Ramadán va a dar una vuelta en todas las estaciones del mes del año solar. Por ejemplo, en lugares del mundo que tienen cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, entonces un mes de Ramadán, en cada 36 años va a dar una vuelta en primavera y después va a adelantar. Va a ser en invierno, después va a adelantar en otoño, va a ser en el verano, así se adelanta. Todos los meses lunares son así. Eso en el comienzo. Entonces, nosotros, lo que nos importa es, podemos decir, movimiento de la luna y estado de la luna en el cielo. Entonces, cuando nace la luna es el comienzo del primer día de un mes lunar. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de Shabon. El mes Shabon es el mes que es anterior al mes Ramadán, al mes Ramadán. ¿Qué importancia tiene el mes de Ramadán? Y no tiene enfermedad que le impida ayunar. A esa persona que es permanente en su lugar, que no es viajero, es obligatorio ayunar todos los días del mes de Ramadán. Entonces, desde el primer día del mes de Ramadán hasta el día 30 del mes de Ramadán, si sea un mes de 30 días, o hasta el día 29 del mes de Ramadán, es obligatorio ayunar. Bueno, ahora tenemos una pregunta. En este año, ¿cuándo va a empezar el mes de Ramadán? En el año 2017. Estamos en el año 2017. El día viernes 26 de mayo. Vea el calendario. El día viernes 26 del mayo. Es el día 29 del mes de Shabon. Quiere decir, el día sábado tiene dos posibilidades. Que sea el día 30 del mes de Shabon, o sea el primer día del mes de Ramadán. Si el mes de Shabon continúa hasta 30 días, entonces el sábado va a ser incluido en el mes de Shabon. El día domingo va a ser el primer día del mes de Ramadán. Domingo va a ser, viernes es 26 de mayo, sábado es 27, que es, se llama Yaomushak. Yaomushak significa el día de la duda. Y el día siguiente es, el día viernes, sábado, domingo. Ese domingo va a ser el día 28 de mayo, si o si es el mes de Ramadán. O es el primer día, o es el segundo día, si el sábado sea de mes de Ramadán. Entonces, ese domingo que tenemos por venir, siguiente domingo, al final del mes de mayo, el último domingo del mes de mayo, en este año, 2017, es necesariamente del mes de Ramadán. No sabemos si es el día primero o el segundo. Ahora viene una pregunta. Si hoy en día, los estudios de las estrellas, luna, todo, astronomía ha avanzado tanto, Entonces, los científicos pueden calcular cuándo nace la luna nueva, hasta pueden calcular el instante, el segundo que nace la luna nueva y cuándo desaparece. Todo lo pueden calcular. Entonces, ¿por qué los musulmanes tienen duda qué día es el mes de Ramadán? Escúchalo bien. En las normas islámicas dice, Som le roya, o after le roya. Las narraciones dicen, Ayune con la visión, la mirada, ver la luna y rompe el ayuno con ver la luna. Quiere decir, el comienzo del mes de Ramadán va a empezar cuando la luna nueva, que es una luna estrechita, en el horizonte, sea visible. Con ojo, algunos dicen ojo normal, algunos dicen con el telescopio también puede ser. Diferencia entre los sabios. Entonces, puede ser visto, la luna puede ser vista con el ojo o con el telescopio, por la diferencia que tienen los sabios, en horizonte. Cuando lo ves, entonces ya es el día siguiente, es el primer día del mes de Ramadán. Y cuando termina el mes de Ramadán es lo mismo. Eid al-Fedr, que es el primer día del mes de Shavuol, siguiente mes después de Ramadán. Bueno, ahora tú dices, mira, eso también es calculable. Calculamos cuando, como todos los asuntos que ellos dicen, por ejemplo, en tal día el cielo es nublado, en tal día hay sol, en tal día hay lluvia, todo se puede calcular. Entonces, ¿por qué hay duda? Escúchalo bien. Cuando nace la luna nueva, que es tan estrechita, chiquita, se va a quedar en el cielo entre unos 7 a 20 minutos, menos de 20 minutos más, generalmente. Entonces, se queda muy poco y corto tiempo en el cielo. Primero. Segundo. Cuando nace la luna, ¿dónde sale y dónde desaparece? En horizonte. Generalmente cerca del sol. Mira, cuando se pone el sol, justo en este tiempo, un poco antes o un poco después, de puesta del sol, en el lugar donde generalmente se pone el sol, hay tanta luz, tanta, podemos decir, hay unas luces rojas, luces blancas. Estas luces son tan fuertes que no permiten que la luna nueva, estrechita, chiquita, en horizonte, sea vista. Y aún más. La luna nueva, con horizonte, tiene un ángulo, por ejemplo, ahí está cerca del horizonte, está más adelante, más arriba, más arriba. Cuando sea más arriba, quiere decir, la luna sale y sube y baja. Quiere decir, la salida de luna y el puesto de la luna. Igual como el sol, ¿sí? en horizonte. Lo que hace cuando la luna nueva se queda muy corto tiempo en el cielo, entonces se va a subir muy poco y va a bajar rápido. Entonces, en horizonte, en un lugar que también es calculable, se puede calcular en cada punto de la tierra donde se puede ver la luna, es el momento de que aún el cielo es muy clara, el cielo aún, el sol recién ha puesto y aún hay mucha luz en el cielo. Entonces, la posibilidad de ver la luna se baja. Y el ángulo que tiene la luna con horizonte, quiere decir, si usted pone un punto donde tú estás, el horizonte y el punto de la luna, ¿sí? Aquí está usted, ahí está el horizonte, ahí está la luna. Ahí lo pone un ángulo. Ese ángulo, si sea menos de 7 puntos, 7 grados, menos de 7 grados, quiere decir, la luna está tan así, a punto de horizonte. Imposible ver la luna. Algunos momentos, sí, se calcula. Quiere decir, en tal día, es imposible que se vea la luna, entonces el día siguiente no puede ser el primer día del mes de Ramazón. ¿Sí? Esto siempre pasa en el día 29 por la noche o en el día 30 por la noche. Estamos, por ejemplo, el día 29 de mes de Ramazón, en este año es viernes, día 26 de mayo, en horizonte. Usted puede preguntar, llamar a centros de, ¿cómo se llama? estudios de clima, lo que estudian clima. Cada país lo tiene. Lo llamas en tal ciudad, ¿cuándo es el nacimiento de la luna nueva? ¿Y dónde? ¿En qué ángulo? Y ellos, todo ya lo está calculado. Lo puedes encontrar en internet. Entonces, si el ángulo de la luna nueva en el día 29 del mes lunar, como ese viernes 26 de mayo, sea menos de 7 grados, ¿sí? Sea tan estrechito, menos de 7 grados, es imposible ver la luna. Si sea más de 15 grados, sí o sí es visible la luna. Quiere decir, la posibilidad de ver la luna con el ojo es normal, se puede ver la luna. Excepto que en el cielo haya, podemos decir, contaminación o que sean muchas nubes que lo impidan. Pero, esa luna es visible. Entonces, si sea más de 15 grados, ya, se ve la luna. No hay problema. Si sea menos de 7, es imposible ver la luna. El problema es que generalmente la luna nueva en la noche del día 29, que es el día 29 del mes de Shabon y cualquier otro mes lunar, el ángulo que tiene la luna con el horizonte es entre 7 a 15 grados. Entonces, los científicos dicen, en este momento, la visibilidad de la luna es algo que depende de muchas situaciones. Que en el horizonte no haya contaminación, no haya nubes, no haya, por ejemplo, polvos. Entonces, que la persona puede ver la luna. Depende de muchas cosas. Entonces, ni los científicos pueden decir que sí se puede ver la luna o no se puede ver la luna. Es algo relativo. Es algo aproximado. Puede ser la luna o no puede ser. Entonces, el problema siempre es esto y depende de cada lugar de la Tierra. Eso también es calculable. Por ejemplo, dicen, mira, en tal lugar, en tal ciudad, el ángulo de la luna nueva es así y siempre van a publicar un mapa de la visibilidad de la luna. Por ejemplo, ponen verde la parte que sí o sí la luna es visible. y ponen, por ejemplo, rojo, la parte que es imposible ver la luna. Ponen amarillo lo que es relativo, que se puede ver la luna o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay diferencia entre los sabios. ¿Qué quiere decir? Algunos sabios dicen, en cuando se vea la luna en algún lugar de la Tierra, entonces, para toda la Tierra, toda la planeta, ya el día siguiente es el mes de Ramadán. Eso es como una fatua. Hay otra fatua que dice, no, cada lugar de la Tierra tienen horizontes, quiere decir, se unen en un horizonte. Eso es como una línea alineada, una línea orientada, no es directo, ¿no? Esto le voy a poner una mapa para que lo puedan ver. Entonces, solamente ese día va a ser el primer día del mes de Ramadán para lugares que han visto la luna y tienen un horizonte único, horizonte único de visión de la luna. ¿Sí? Ahora le voy a poner una mapa para que lo veas. ¿Sí? Para los años pasados. Entonces, solamente para estos lugares va a ser como el hombre tiene esta fatua. Solo en estos lugares que tienen horizontes únicos y que se vea la luna en algún lugar aproximado, entonces el siguiente día va a ser el primer día de, por ejemplo, el mes de Ramadán o el mes de Shabbat, lo que sea. Eso lo vamos a concluir. Una pregunta. Si alguien diga que yo he visto la luna, ¿se puede confiar en su palabra o no? Eso es una pregunta importante. En cuanto científicamente nosotros vemos que es imposible que la luna sea vista. Entonces, si uno dice, sí, yo lo he visto, decir, mira, señor, era imposible que se vea la luna. Entonces, esto, rechazado. Pero, cuando la luna sea visible o podemos decir que relativo, tal como hemos dicho, entre 7 a 15 grados, que generalmente la luna nueva en el día 29 del mes lunar está en este, podemos decir, en estos puntos, en estos grados. Generalmente, cuando ya es así y que la visión de la luna es posible, entonces, si son dos testigos justos y que su palabra sea de confianza, de tal modo que otros dos testigos justos no lo rechazan, que el testimonio de cada uno coincide con el testimonio de otro. Por ejemplo, los dos dicen, mira, lo hemos visto en tal lugar que sea posible ver la luna. Los dos lo han visto. Y uno dice, por ejemplo, la luna era, por ejemplo, tenía así como los dos puntos arriba o los dos puntos al lado hacia oriente quiere decir, los detalles que dan de la luna sea lo mismo. Entonces, en este caso, sí es confiable y se puede confiar en palabras de ellos. Algunas personas dicen, no, nosotros seguimos Arabia Saudita. Mira, en Arabia Saudita la verdad hay una cosa que es muy lamentable que muchas veces en lugar de seguir las normas, bueno, siguen los deseos de los reyes. Ay, el rey dice, bueno, ¿qué tal mañana ayunemos? Listo. Y eso es muy lamentable y eso no se puede seguir. Un día el rey dice, vamos, mañana lo ponemos el día de Ramazón, el día, en otro día dice, no, eso no lo ponemos el mes de Ramazón. Ya estamos cansados, vamos a romper el ayuno, ya. Esto no es la forma islámica de ayunar ni de romper el ayuno. Entonces, nosotros debemos seguir a un sabio. Los reyes de Arabia Saudita ¿qué saben del Islam? Hay que seguir a un sabio, un ayatollah. Por ejemplo, el ayatollah y khamenei es un sabio, es un líder. Se puede seguir a otros sabios que sean en el mismo nivel. Yo no conozco. Por ahora, el más sabio que yo conozco es el ayatollah y khamenei. Y también en Irak está ayatollah y khamenei. Se puede decir que están en un mismo nivel o ayatollah y khamenei es mejor. Eso lo dejamos en juicio de cada persona que debe seguir al ayatollah. Debe investigar, conocer quién es el más sabio y seguir al más sabio. Pero hay algunas personas que dicen, mira, nosotros seguimos a tal ayatollah o tal persona que ha fallecido. No. La persona que ha fallecido, ¿cómo puede indicar que este año es el comienzo del mes de ramazón? Dicen, no, es que su despacho funciona. Mira, hermano, nosotros no seguimos a un despacho. No seguimos a los hijos de ayatollah. Los hijos de ayatollah no reciben por herencia la sabiduría. No. Si nosotros seguimos, debemos seguir a ayatollah vivo. Si un ayatollah fallece, ya, se acabó. No se puede seguir más a esa ayatollah. Y en caso de la luna, en la luna nueva, y aún más, en caso que ese ayatollah da sentencia, jokim, dice, hakamtu anna dalek al yaum yaum al awal men ramadán. Yo doy esa sentencia que mañana es el día primero de mes de ramadán. Así ahora tú tienes la obligación de seguir a ayatollah. Pero hace como 50 años no conocemos a algún ayatollah que haya dado sentencia, nada. Si dice, para ayatollah fulano, él lo considera. Quiere decir, para ese ayatollah dos testigos, tres testigos, o él mismo ha visto la luna. Eso para él es como testimonios que él ha aceptado. Si a través de ese testimonio, a través de esos testigos que han dado su testimonio para ayatollah, tú también llegas a la certeza o confías plenamente que eso es cierto, entonces puedes tú también ayunar y romper el ayuno con el ayatollah. Pero en cuando tú tienes certeza que han equivocado, por ejemplo, tú mismo has visto la luna, ellos dicen, aún nosotros no hemos recibido testimonios y no hemos visto la luna, pero tú mismo has visto la luna, entonces debes ayunar. Es decir, cuando hay certeza hay que seguir la certeza, punto. Ahora hay una pregunta, Sheer, todos esos detalles que nos has explicado nos has confundido bastante, denos un consejo práctico, sencillo, ya. Bueno, no se preocupa, hay un consejo muy sencillo y muy tranquilo. Tú puedes empezar tu ayuno si no hayas visto la luna el día viernes 26 de mayo que es 29 de mes de Shabon, por la noche no has visto la luna y la luna es posible que sea vista en tu lugar, en donde estás, en donde resides. Entonces, el día siguiente, el día sábado, para ti sigue el día 30 del mes de Shabon porque no has visto la luna y no has, por ejemplo, si supongamos, supongamos que no recibas fatwa de alguna ayatollah o como ayatollah de Khamaní no diga que el día sábado es el primer día del mes de Ramadán, supongamos, hipotéticamente. Entonces, tú puedes ayunar ese día que es el último día del mes de Shabon, el día 30, ese sábado 27 de mayo, como con la intención del ayuno recomendable, o con la intención de ayuno que has perdido. Mientras tanto, tienes ayunos perdidos de los años pasados, no puedes hacer ayuno recomendable, quiere decir, todo lo que ayunas automáticamente se considera como ayuno perdido, quiere decir, no puedes hacer la intención de ayuno recomendable. Bueno, puedes tener esa intención de ayunar ese día, por ejemplo, ese día sábado 27 de mayo, como un ayuno perdido, no como mes de Ramadán porque aún no tienes certeza que haya llegado mes de Ramadán, lo ayunas el día sábado. Después, si ese día sea el primer día del mes de Ramadán, automáticamente se considera como el mes de Ramadán, listo. Pero en caso que no lo hayas ayunado, y eso sea el mes de Ramadán, el primer día del mes de Ramadán, después del mes de Ramadán, sí, eso se considera como un ayuno perdido que debes recuperar. Inshallah, estamos preparando una serie de las charlas sobre las normas del ayuno del mes de Ramadán y esperaremos sus opiniones, sus preguntas. Las preguntas las podemos recibir en Facebook y también en WhatsApp. Que Dios les bendiga, nos preparamos para el mes de Ramadán, Inshallah. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. la paz y la bendición de Dios Ya Rahman, Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah